Es una gran bendición de que el coche lo presencia a Dios Entonces es lo más hermoso Estamos de fiesta Nuestro hermano Diego En Estados Unidos Sin duda alguna Pero no se puede orar No se puede orar No se puede orar No se puede orar Yo creo que algunos No se puede orar Entonces tantas cosas que hayan Pero mientras tanto Porque Dios Que cambien decir La vida del siervo pastor Manuel Zavala Yo creo que este veinticuatro ya, unos veintitrés días ya, como veintitrés días, veintitrés días, honro actividad en la plaza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi salvador, porque tú eres digno de adoración Es lo que traemos dentro del corazón, alabanzas de adoración Cantos de bendición le damos al Padre Cantos que le traemos al Señor y le damos con todo el corazón al Padre Porque Él merece toda nuestra alabanza Chair, Chadiós, Señor, aquí estoy delante de tu presencia Chacobaratá Eso apláudale, si el no hay frío Pero cuando usted aplaude a su flor Todo se abraza en el nombre Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento Una alabanza de adoración es lo que canto Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que canto Ahora toda la iglesia lo cantamos dos Y alabaré Mi salvador, porque tú eres digno Y alabaré Mi salvador, porque tú eres digno de adoración Dios es bueno Dios es bueno Dios es maravilloso A ti, Señor, te canto A ti te alabo Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Él me sanó Él me limpió Oh, Dios es bueno Oh, Dios es bueno Él me sanó Él me limpió Oh, Dios es bueno Él me sanó Él me limpió Él me�ició Él me limpió Oh, Dios es bueno Ey, yo, Dios es bueno Él me limpió El oxidador, él me limpió Él me limpió Por un yo es Dios, el tisano, el benigno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Él es bueno, Él es bueno, para siempre su misericordia Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Él me sanó, Él me limpió, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará En una nube blanca, Cristo volverá 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 Oremos hermanos en todo lugar Y recibiremos el don celestial Chaya gloria Chaya gloria, chaya gloria Con algo tan especial en este lugar Con algo tan especial en este lugar Con algo tan especial en este lugar Rucho cabra, Cristo volverá Rucho cabra el Espíritu Santo con descender Rucho cabra el Espíritu Santo con que plantar Rucho cabra el Espíritu Santo con que plantar toda la azura del diablo mi alma volará mi alma volará al son de las tropetas mi alma volará mi alma volará mi alma volará al son de las trompetas mi alma volará 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 y la casa y 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 ahí está ahí está hermana hay un fuego que se está descendiendo sobre tu vida ahí ahí está es el fuego del Espíritu Santo que te toca es el Espíritu Santo que te toca es el Espíritu Santo que te toca es el Espíritu Santo que te llena y y y y y ¡Ahí está! Está aquí, está aquí Aleluya, mi Señor Está aquí Lo siento en mí Siento en mí Aleluya, mi Señor Lo siento en mí Está aquí Está aquí Está aquí Aleluya, mi Señor Está aquí Lo siento en mí Siento en mí Aleluya, mi Señor Chacmabe, 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 chacmabe Aleluya, mi Señor Está aquí Está aquí Poder 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 Va bajando, va bajando, va bajando La gloria del Dios Si tu pueblo empieza a orar, el Señor me sentirá Va bajando Va bajando, va bajando Va bajando, va bajando La gloria del Dios Esta es la felicidad que Dios te ofrece ahora Si tu pueblo empieza a orar, el Señor me sentirá Va bajando Chacabe, 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 chacabe Chacabe Ciervos, chacabe, 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 chacabe Chacabe, 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 chacabe Chacabe, chacabe, chacabe Chacabe La que no te va No te grichatan, no lo chuchan No te grichatan, no lo chuchan No chuchan, me canto todo, no chuchan No chuchan, me canto todo Ah! Ah! Oh! En el cielo se oye Lo que a la iglesia le canta En el cielo se oye Cuando a la iglesia le canta Vamos todos a la vara, Dios Vamos todos a la vara, Dios Vamos todos a la vara, Dios Ahí está, ahí está, ahí está Fuego, fuego, queremos más Ahí está, ahí está, ahí está Sí, sí, es poder de Dios, sí Aquí en medio hay una presencia tan maravillosa Chabla Wilson, juego, fuego, queremos más Y está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Yo quiero sentir la gloria Y está, ahí está Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Está cayendo, está cayendo Está cayendo al fuego de Dios 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 Más, 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 más Más, 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 quema y quema y quema y quema y quema y quema, 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 quema y 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 qu Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios Más, 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 más Sí, sí, sí Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Fuego, fuego, queremos más Más, 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 más Más, 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 más Lléname, 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 lléname Seba, 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 seba toda enfermera Seba, seba toda en sinceridad Seba, seba en el nombre de Dios Seba, 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 seba Seba, seba, seba Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ah, ah, ah Oh, 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 oh Yeah, lléname, 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 ll ¡Suscríbete al canal! 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 bendecir, a todos los líderes de la iglesia Dios como bendecir Pastor Manuel Sean, que Dios como bendecir hermana Manuela Manuel Alex, que Dios como bendecir a través de Producciones Merida que Dios como bendecir que chlal, yo quiero patrocinar como el Dios che ve che bene a orar, che scurdiosschla che ha truque chayar ofrenda y ya, che stura la chinet culto, scurdiosschla Tantos peligros Quisiera decirte Señor lo que siento Hay alegría en este lugar Hay gozo en este lugar Hay tranquilidad en este lugar Que te hagas un aplauso con todo tu corazón Al Dios que vive Y aplaude conmigo Ahí donde está sentado, parado Aplaude, cántale Muchas gracias Señor por esta tarde Por este día lleno de gozo, lleno de paz Llega de bendición Y si me da decirte Señor lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Quisiera decirte al oído Decirte que te amo Señor Llega de bendición Llega de bendición Llega de bendición Oh Cristo, si llévame Que nada en el mundo me aparte de ti Llega de bendición Llega de bendición Cuentré a tu lado Llega de bendición Llega de bendición Por eso te amo Por eso te amo Te amo Llega de bendición 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 Khloe familia Ahora Señor Que me encuentres Que a tu nado Huyó la tristeza En mi corazón Tu amor me ha llenado Tu amor satisface Por eso te amo Te amo Te amo Te amo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.